Nos lo hemos hecho esperar acá, es Daniel López, director del Centro de Formación Laboral 403. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muchachos. ¿Cómo le va? No, esperando con gusto. Verlos a ustedes, cómo trabajan. A todos les dirás lo mismo. No, 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 principalmente ustedes, que son los actores de la mañana de todos los días. Muchas gracias. Gracias, gracias, Daniel. Bueno, varios temas para hablar, lo venimos anunciando ya desde hace tiempo, estas jornadas de evaluación abiertas, decíamos hoy, jornadas que son muy interesantes, porque puede ir gente que a lo mejor, a ver, quiere saber de qué se trata, y viendo, trabajar a los chicos en los resultados de lo que aprendieron en los cursos, puede decir, mira, eso me interesa, eso me gusta, me anoto para el año que viene. Sí, ustedes mismos lo decían hoy temprano también, el hecho de que pueden participar vecinos, pueden participar gente relacionada a los mismos alumnos, o sea, hijos, parientes, padres, todos aquellos que realmente quieran ver y participar, porque los verdaderos actores son los mismos alumnos que están haciendo las prácticas, y para nosotros como institución, nos sirve porque la realidad es la práctica que ellos elaboran en el momento de la evaluación. sabemos ahí después de la jornada realmente qué es lo que tenemos que mejorar, cómo estamos parados, pero hay otra cosa que es mucho más importante, es la incentivación también para los mismos alumnos y también para los propios docentes también, que se enveran año a año para poder presentar los mejores trabajos y ver el desenvolvimiento del grupo, del equipo, porque se arma en grupo, para poder trabajar y desarrollar una actividad que realmente después uno se queda tranquilo, sabiendo que en el mercado del trabajo, donde sea, está preparado para trabajar. Correcto. Esas son las cosas. y hoy lo vemos que está trabajando con ese torno a la perfección. Sí, sí. O soldando, o haciendo conexiones de gas. Es verdad, porque los diferentes oficios... A ver, ustedes recuerdan que hace muchos años atrás, en el tema en Rosario hubo un accidente muy grande con el tema de gas. Sí, exactamente. Una certificación, porque nuestros alumnos salen todos realmente con una capacitación y matriculado. Un reconocimiento por parte de la autoridad. Con un reconocimiento, tienen que tener un conocimiento muy particular, porque el gas, la electricidad, no es cosa sencilla, ¿no es cierto? Entonces nosotros queremos saber realmente hasta dónde el alumno está preparado para poder hacer un trabajo que realmente lo habilite para que el vecino, o cuando esté trabajando, esté tranquilo cuando realmente va a trabajar para poder tener un nuevo oficio. Eso y otros cursos más. Nosotros nos llama muchísimo la atención. En los cursos de ustedes mismos, muchachos, realmente la cantidad de radios FM que están trabajando y que hace mucho los chicos que vienen haciendo y año a año aparecen en diferentes medios haciendo sus propios programas. Eso es producto del trabajo que han hecho los docentes y un poco el hecho de que hay una consistencia en lo que se va haciendo y lo que se va mejorando. Lo que se va mejorando año a año. Y este año que viene se mejora porque van a tener otras cosas, ¿no es cierto?, agregadas al curso de comunicación y periodismo. Sí, un título muy interesante va a ser el del año que viene. Claro, comunicación y periodismo. Exactamente. Estamos en la antesala de decir que hay gente que realmente quiere seguir después la carrera profesional, la puede seguir, pero está en la antesala de poder prepararse para después ser realmente un profesional si realmente quiere seguir la carrera. Daniel, vamos a recordar cuándo y dónde es esta jornada de evaluación, quiénes pueden participar y también este otro evento que se va a dar en simultáneo que tiene que ver con el tema viviendas sustentables. Sí, nosotros venimos trabajando con el foro sustentable ya hace un tiempo largo en la Cámara Empresaria, donde participan todos los colegios, colegio ingeniero, colegio técnico. Bueno, son realmente ahora con el Colegio de Arquitectos, ahora se agregó el físico Marcelo Stipich de la Universidad. Y bueno, son logros el Sindicato La Madera, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo Nación y Provincia. Bueno, hemos conformado un foro realmente que está trabajando a full y lo que queremos presentar también a través de las evaluaciones que nosotros vamos a hacer es el hecho de poder hacer una expo vivienda, demostrar que hay empresas de Tandil, que están trabajando en todos los productos sustentables, que muestran todos sus productos y poder decir que el foro sigue trabajando en virtud del nombre que tenemos, que es sustentable. Entonces, eso nos habilita también para poder decir que realmente se están haciendo cosas que realmente en el tiempo se van a ir viendo desde el trabajo que estamos haciendo. Esto va a ser el sábado 23 en el Hogar de Varones, un gimnasio espectacular, que realmente yo no lo visitaba, hacía tiempo, me acuerdo que una jornada que hicimos con el ex intendente Sanatelli, me acuerdo. Y sí, sí, realmente una emoción porque sinceramente está mejorado el gimnasio, está espectacular. Y bueno, realmente ahí vamos a poder demostrar, este año van a cambiar prácticamente toda la forma también de lo que es la muestra, las evaluaciones, porque vamos a tratar de que cada curso tenga un gazebo, ¿no es cierto?, y trabaje ahí. O sea, va a ser a la vista algo distinto, que realmente se puedan encontrar cómodos los mismos alumnos también. Y eso va a ser realmente también con la participación de las empresas que van a estar en otro lugar, pero en el mismo gimnasio, con la muestra de todo lo que es los equipamientos de la parte sustentable. Va a ser el 23, sábado 23, desde las 9 de la mañana, ¿no es cierto?, porque a las 8 ya empiezan a acomodarse para empezar a las 9, hasta las 16 horas, ¿no es cierto?, que realmente ahí van a poder concurrir cualquiera de los que realmente vaya, vecino, cualquiera que vaya, porque no solo vamos a mostrar la oferta educativa, van a ver cómo se trabaja aquel que realmente tiene algún temor por algún curso, ahí se va a dar cuenta que no hay que tener temor para aprender, porque hoy lo que nosotros hacemos es para que la gente aprenda y para que realmente todo el mundo tenga la posibilidad de un trabajo nuevo el año que viene. Uno espera esperanzado, después de todo lo que pasó en las elecciones, de que la situación vaya cambiando, de que sea una esperanza, ¿no es cierto?, más concreta. Y bueno, veamos todos, ¿no es cierto?, lo que se avizora con otra mirada que nos dé por lo menos la fortaleza, y también a las empresas el hecho de poder decir, bueno, vamos a ver si podemos tomar trabajo, ¿no es cierto?, a trabajadores, para poder darle una respuesta a muchos que están sin trabajo. En el comienzo, bueno, fuera del micrófono hablábamos justamente del lugar elegido, lo que es el hogar de varones y que es un punto estratégico, con facilidad para acceder, sin problemas de estacionamiento, que era algo que también en alguna oportunidad se planteaba, ¿no? Gran verdad, Rodolfo. Vos sabés que eso lo que tiene el hogar de varones, que está en un lugar que está en Marconi, Balvin, bueno, y Espora, justo en la esquina del semáforo. En las cuatro avenidas. En las cuatro avenidas. Tiene la facilidad de poder, aquel que va en vehículo, poder estacionar sin ningún problema, ¿no es cierto? Quiero agregar una cosa, porque va a haber también ventas de algunos productos que se elaboran con respecto al tema de algunos cursos, ¿no es cierto? El curso de pasta, van a estar elaborando permanentemente todo lo que es sorrentino, tallarines, todo lo que hace el curso, y se van a vender a un precio muy, pero muy barato, y ustedes van a ver la calidad con que trabajan los alumnos. El curso de soldadura van a hacer algunas cosas también como para poder vender, ¿no es cierto? Atizadores, pala de parrilla, bueno, todas las cosas que son importantes. Lo mismo el curso de carpintería, que van a tener cosas para manualidades, para que la gente lleve a un precio muy barato, y algún otro curso también que va a ser eso. Estamos viendo la posibilidad de poder donarle al municipio, no sabemos si vamos a llegar, en el curso de soldador, una cama ortopédica que nos donaron y que la estamos arreglando toda, para que pueda usar, la podemos usar en el hospital o donde el municipio crea conveniente. Y bueno, todas esas cosas que realmente van a ser valuables para poder mostrar. Como así también el hecho de que decía de la cantidad de empresas, porque hay muchas empresas del foro, invitados por el foro que van a participar, que eso también está bueno porque van a poder ver realmente cómo son las nuevas construcciones, ¿no es cierto?, a qué se apunta y qué es lo que queremos realmente ver en Tandil de cara al Bicentenario. También es cierto que va a venir gente de Mar Chiquita, ustedes saben que en Mar Chiquita se construyó un colegio, una escuela totalmente con botellas de plástico, que realmente supera todas las expectativas. Bueno, va a venir el arquitecto para dar una charla de cómo se construyó esa escuela, y bueno, realmente para nosotros también es porque para escucharlo a la gente del foro, en virtud de lo que nosotros estamos haciendo, que es todo lo sustentable. Así que esto es lo más importante que también va agregado a esta jornada de evaluación. Hay varias preguntas que llegan para Daniel López que las vamos a hacer en el próximo bloque. Correcto, varias que tienen que ver con distintos cursos, consultas, así que bueno, vamos a ver. Se lo vamos a hacer en el próximo bloque, y vamos a hablar también en el próximo bloque, entre otras cosas, de cómo se amplía para el año que viene el Centro de Formación Laboral, en sedes, en cursos, cuáles van a ser los cursos que se van a dar. Bueno, la descripción falta todavía, no se apuren, pero estén atentos, porque hay muchos cursos que se llenan enseguida. Totalmente, sí, realmente, hay cursos que hay que estar atentos, como decía Claudio, para las inscripciones. Y buenos días, yo no tengo primaria completa, igual me puedo anotar, preguntan. No, hoy lo que nosotros estamos haciendo es decirle a todos los alumnos que hay que terminar como primera medida el primario, ya inclusive la modalidad de formación laboral está cambiando y están exigiendo secundario en la mayoría de los cursos, por una cuestión de todo esto que realmente, hoy por hoy, si no tenemos secundario, imposible. Animate, hay muchos lugares donde pueden terminar la primaria. Sí, sí, primaria para adultos. Primaria para adultos, hay muchos lugares, averigua o si no te lo averiguamos nosotros, pero animate a terminar la primaria que va a ser el paso después para poder seguir estudiando. Y hablando de estudios, también ustedes articulan secundaria con distintos establecimientos, digamos, hay posibilidades, orientan a los alumnos para poder estudiar. Totalmente, nosotros dentro de lo que es la planificación de año a año, este es el segundo año, tenemos con secundaria adulto un acuerdo donde tenemos varios cursos de oficio, ¿no es cierto?, que alternan lo que es el oficio con el secundario. Terminan el oficio y hacen el curso de... Con los dos títulos. Con los dos títulos. Perfecto. Exactamente. Buenos días, perdón. Darse una vueltita allí por Garibaldi 1583. Garibaldi 1583. Buenos días, quería hacerle una consulta al señor López. ¿Existe la posibilidad de hacer curso técnico en refrigeración, dice Ricardo? Sí, señor. ¿Sí? Está para el año que viene. Ah, mira. Sí, señor. Un abrazo grande para Daniel de parte de Diego Díaz, una gran persona. Uy, Diego, sí. Muchas gracias, Diego. Buenos días, muchos saludos, profes y Daniel. Muy buenas propuestas del Centro de Formación Laboral. Creo que hasta ahí los mensajes. Entonces, después, si hay más, te los vamos a seguir leyendo. Bien. Una de las cosas que quería, más que nada, mencionar y agradecer, es con la planificación del año que viene, que es variada y es muy importante. Nosotros vamos a tener ya todo el 23, toda la folletería para aquellos que van, se van a poder llevar, ¿no es cierto?, los cursos que realmente se van a dar. Pero también es cierto que nosotros padecíamos y estábamos viendo, pero esta cuestión económica a veces se nos hace complicado, ¿no es cierto?, de tener, al no tener un edificio propio, nosotros funcionamos como escuela satelital. Y bueno, obviamente que justamente el día sábado tuve una reunión con Rogelio, ¿no es cierto?, Rogelio y Parraguirre, donde él sigue trabajando, sigue motorizando cuestiones que son proyectos y sigue trabajando permanentemente por mejorar algunas cuestiones. Y le comenté esto de poder tener un lugar para poder hacer algunos cursos que nosotros necesitamos el espacio físico. Y sinceramente, bueno, ahí nomás me dijo Daniel, tenés el espacio como para poder, el espacio donde ellos hicieron el trabajo de campaña. ¿Hay en Paz? En Paz, en la calle Paz, ¿no es cierto?, entre España y Garibaldi. Tienen todo como para poder usarlo, tienen cocina, tienen un salón alternativo para 60 personas, tienen un salón grande también. Y atrás también tienen un espacio también importante como para hacer algún curso de oficio, que puede ser soldadura, alguna cosa de esas. Así que agradecerle a Rogelio realmente el hecho de poder interactuarnos, ¿no es cierto?, con este tema que es el tema de lo que es la capacitación para gente que realmente necesita y para nosotros que necesitamos un espacio físico y que a veces se nos hace difícil. Nosotros tenemos visto un lugar, pero bueno, el tema económico, los alquileres van aumentando y se nos fue un poco más arriba, así que estamos esperando una contestación del gremio Suetra que nos pueda dar una mano. Y también podría ser eso porque tenemos un lugar visto que es muy, pero muy lindo y está dentro de las cuatro avenidas. Pero bueno, es una cuestión económica. No sé si llegó algún otro mensaje o no. Felicitaciones a Daniel por su compromiso. En Granito de Mostaza lo vamos a necesitar. Queremos acercar algún curso al barrio Movediza. Dice por aquí, cariños a los tres, Lali y Virginia. Lali, sí, justamente ayer me escribió, me dice, no te olvides de nuestro comedor y el esfuerzo que están haciendo. Están levantándolo con la ayuda de Mauricio de Alessandro, que le ha dado una ayuda muy grande. Sí, nosotros donde podemos estar, ahí estamos porque consideramos que hay lugares que son fundamentales para que la gente aprenda un oficio y que mejore su calidad de vida. Mejorar su calidad de vida es tener un trabajo digno, ¿no es cierto?, y vivir del trabajo, que eso es lo que apuntamos. Así que sí, seguramente vamos a llegar con algún curso de gastronomía, como para que después las mamás que puedan hacer esos cursos puedan tener un emprendimiento particular. Qué bueno. Daniel, ¿tenés ya la planificación del año que viene? Sí, es... Es extensa. Es muy extensa y realmente, sinceramente, son muchos cursos los que nosotros... Nombremos algunos los que querés vos por ahí, algunos que ya son clásicos, que se sabe que se completan, pero algunos que te parezca importante. Presten atención, no está abierta la inscripción todavía, ya le vamos a avisar. Sí, a partir del 3 de diciembre, Rodolfo. Bien, ¿desde cuándo? Bien, perfecto. Exactamente. Igualmente, nosotros vamos a tener una planilla el día 23 de noviembre para inscribir a aquellas personas que están interesadas, tomándole los datos y después... Una preinscripción. Exactamente. Pero la inscripción oficial es el 3. Exactamente, tal cual. Auxiliar en comunicación, un curso que debuta. Correcto. Si bien realmente ya se venía haciendo, que era lo que venían haciendo ustedes dos, decimos debuta porque esto se hizo todo un diseño curricular y fue aprobado por la Dirección General de Educación Técnica para que ya es un curso formalizado para que en el título, en el diploma, figure de esta manera. Auxiliar en comunicación. Exactamente. Bueno, y después tenemos emprendedurismo, que realmente está todo relacionado al mundo del trabajo, de cómo mejorar las cuestiones para poder tener un microemprendimiento, un trabajo único. Después carpintería, el de refrigeración técnico en refrigeración, que recién lo preguntaron, lustrador, tornero de madera, programación. Nosotros tenemos un curso con la CEPIT. Sí, señor. Bueno, todo ese curso, el 111.000K va a seguir. La gente de la CEPIT va a estar presente el día 23 también. Ah, bueno. Así que ellos van a estar mostrando la oferta educativa. Y después, bueno, este año lo que no tenemos, porque mucha gente está preguntando, lo va a tener el otro centro de formación, que es el 401K, es el curso de gas. Porque, obviamente, un año se da en un centro y el otro año se da en el otro centro. Después tenemos, todo es sistema eléctrico, acondicionador centrales de aire, montador electricista, ¿no es cierto? Mecánica de transmisión y auxiliar mecánico en motores. Este curso, yo lo dije en un programa pasado, gracias a Mario Morel vamos a poder... Impresionantes. ...a tener una unidad, un colectivo que nos va a donar. Lo vamos a hacer con estos dos cursos, ¿no es cierto? Va a ser arreglarlo todo de chapa. Y el motor también, ponerlo en marcha. El colectivo no está para nada mal. Para poder tener una unidad móvil que vaya a distintos barrios, ¿no es cierto? Esta chica que pedía un curso, Lali, y se pueda dar un curso ahí mismo dentro de la unidad y el colectivo. Excelente. Sí, sí, se va a trabajar para tenerlo ya, para que pueda recorrer los distintos puntos de la ciudad. Después tenemos construcción industrializada, un curso que da Mónica Mondelo, que realmente es excelente, donde ahí realmente pueden... Esto está relacionado a todo lo que es la construcción sustentable. Viviendas en madera y viviendas en steam frame. O sea que realmente es un curso que ha tenido una matrícula sensacional y, bueno, apostamos siempre al hecho de todo lo que es construcción tradicional. Bueno, programador de dispositivos móviles, que es todo lo didáctico y lo que da la CEPIC, ¿no es cierto? Y después, bueno, sistemas gráficos, operador de sistemas gráficos. Y también, bueno, obviamente que tenemos otros cursos que realmente son para aquellos que realmente... Los de gastronomía, este año vamos a estar en Fulto y en San Antonio también. Ah, mira. Sí, 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 los dos cursos que van a hacer. Uno en San Antonio y el otro en Fulto. Organización de eventos, cocineros para comedores escolares, este curso tiene puntaje para aquellas personas que quieran anotarse por el tema de concursar. Elaboración de queso artesanal. Miguel Pena va a ser el instructor, que va a ser el que tiene mucha experiencia en la universidad y en la escuela granja. Va a ser el instructor y ya viene trabajando, que es el actual presidente de la cooperadora. Manipulación de alimentos, panadería, costura de ropa de trabajo, pantalonero y, bueno, y hay alguna otra variedad más. Bien, hablando de cursos que se han dado, dice por aquí Marta. Marta, saludos para Daniel, que quiero decirle que yo hice el curso de cocina para celíacos. Sí, señor. A donde voy me encuentro con alguien que me pregunta. ¿Darán de nuevo este curso? Es un curso, sí, nosotros lo teníamos en carpeta, pero el problema que tenemos es que no encontramos un lugar, encontramos cuando dimos este año que duró dos meses y medio este curso, un lugar específico porque no tiene que estar contaminado con nada. Claro, claro. Entonces, es muy difícil porque si nosotros contáramos con un lugar, ese curso lo tendríamos que dar cada tres meses, porque realmente la necesidad y la cantidad de gente, mamá, papá, que tienen hijos con este problema, realmente hace que nosotros podamos valorizar a esas personas para que puedan acceder y ahorrarse mucho en los alimentos y el cuidado en salud para esos chicos. Así que estamos trabajando para eso. Por eso, a Marta le decimos que espere un poquitito porque si nosotros conseguimos un lugar, seguramente vamos a dar ese curso. Bien. Mensaje de Nora con aplausos, dice, para el Centro de Formación Laboral 403. Gracias, gracias. Aplausos para los alumnos y para los docentes, que son ellos, sin ellos no haríamos todo lo que hacemos. Bueno, Daniel, muchas gracias para la invitación, te vamos a volver a invitar obviamente cuando se abra la inscripción y después también, que creo que va a coincidir por ahí con los tiempos para hacer la evaluación de lo que fue la jornada. Sí, 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 realmente ya nos toca los últimos meses y medio prácticamente. Correcto. Ya ha pasado el año terriblemente. Así que después viene el hecho final de que es la entrega de los diplomas, que se va a hacer el 16 de diciembre en el Teatro del Fuerte. Así que bueno, todo lo que es evaluación para el día 23, recuerden, porque ese día es un día para nosotros donde la participación es entre docentes, que son los que están ahí al costadito, ellos no participan, sino que están mirando cómo trabajan sus alumnos y como en la institución, como nosotros, yo como director, como Ricardo, como supervisor, Magalí, como secretaria, estamos viendo de que realmente todo ese movimiento de alumnos es el trabajo que uno hizo durante todo el año. Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Daniel López, director del Centro de Formación Laboral 4.